El cierre de la programación cultural de la Asociación Hermanos Saís en Cienfuegos, en sus sedes habituales, es la principal medida adoptada por la organización para contribuir al enfrentamiento de la COVID-19. Nuestro propósito es, a partir de que no estamos interactuando en vivo con las personas, poder, a partir de ya en breve, comenzar acá en Cienfuegos diferentes acciones, sobre todo vinculadas a las redes sociales, también a la propia televisión, con el apoyo del auspicio de la Dirección de Cultura, el gobierno del territorio y demás, poder intercambiar con algunos artistas, poder subir materiales a estos espacios, a estas plataformas, materiales de todas las manifestaciones, la literatura, la música, el audiovisual y por supuesto también el teatro. Como en todo el país, también hay eventos de la provincia que se suspenden. Es el caso del Festival de Trova del Sur de Mi Mochila, que ya muchos esperaban y que estábamos organizando con muchísimo deseo, como siempre, es un festival que alucina a muchos trabajadores de todo el país y muchos públicos, sobre todo jóvenes. El festival que tenía fecha del 16 al 19 de abril de este año ha sido pospuesto para una fecha tentativa. Hemos querido ponerlo para el mes de octubre, del 8 al 11 de octubre. Esperemos que el país en ese momento ya tenga las condiciones creadas para poder realizarlo y también salvo de esta manera la jornada de la cultura. Varias propuestas ya están a punto de salir para el disfrute de todos, no solo en las redes sociales, sino a través de la televisión local y nacional. Nuestros artistas de manera independiente han estado haciendo algunas acciones ya en diferentes plataformas y espacios, en el caso también de teatristas, escritores, músicos y demás. Nosotros queremos desde la propia asociación comenzar a promocionar, sobre todo textos publicados por la editorial Reina del Mar, que las personas tengan la posibilidad de leerlo, adquirirlo también de manera digital. Tal es el caso de los propios libros que se presentaron en la reciente Feria del Libro, libros para todas las edades. Queremos también que nuestros escritores puedan estar subiendo algunos de sus textos quizás más cercanos a los niños, sobre todo, que hoy sabemos que no están en las escuelas y están en las casas, que puedan adquirirlos a través de esta plataforma. Aspiramos también a poder hacer como especie de un dossier de todas las puestas en escena y estrenos de nuestras agrupaciones teatrales, las que pertenecen a la HES y las que también desde el Consejo de la Ciencia Escénica, pero realizadas por jóvenes, pudiéramos estar intercambiando con las personas ya que los teatros hoy y los cines están también cerrados. Preparan artistas de la Asociación Hermanos Saídes y en Fuegos desde sus hogares ofertas culturales para contribuir al esparcimiento de la familia cubana en esta etapa de enfrentamiento a la COVID-19. Nailet Hernández Plank, Notizur.